plano general de las tres hileras del acordeón de botones encontraremos la hilera de la F con 10 botones la hilera de la C con 11 botones la hilera de la G con 10 botones la hilera de la G es la que está al lado derecho del acordeón hilera central y esta es la hilera que está pegada al fuelle la hilera de la F encontraremos por ejemplo en la hilera de la F re sostenido y el botón 1 F eso indica 1 F indica que el botón se hace cerrando con el fuelle el sonido re sostenido y en el en el mismo botón se escribe 1 F con el apóstrofe y ahí aparece la nota 2 sostenido significa que ese sonido se logra siempre y cuando se abre el fuelle en la escala de 2 lo mismo tendremos el botón 1 pero ya no le colocamos ni la C ni la F ni la G solamente 1 los que está aparecen en limpio es el convenio de nuestro programa de acordeón en ese botón 1 cerrando estará el F sostenido y aquí en el 1 abriendo sol sostenido color azul en la hilera de la G encontraremos en el color rojo 2 sostenido botón 1 G significa que va cerrando y el re sostenido y el re sostenido botón 1 G abriendo en azul significa que va abriendo entonces conoceremos primero la hilera completa de la escala de 2 botón por botón empezando por las notas que tiene el botón el botón número 1 y decimos botón 1 1 cerrando F sostenido botón 1 abriendo sol sostenido pasaremos luego al botón número 2 y cerrando encontraremos sol botón número 2 cerrando si botón número 2 abriendo pasamos ahora al botón número 3 y encontramos do que es donde inicia la escala la escala de do do botón número 3 cerrando re botón número 3 abriendo ahora pasamos al botón número 4 y encontraremos mi botón número 4 cerrando y la nota fa la botón número 4 abriendo y pasamos ahora botón número 5 sol cerrando botón número 5 la botón número 5 abriendo pasamos al siguiente botón botón número 6 encontraremos el do este es el primer do agudo después de haber pasado por el primero aquí ya se notaría que hemos recorrido 8 notas de la escala el do agudo botón número 6 cerrando y en ese mismo encontramos el si botón número 6 abriendo aquí ya pasamos a la segunda escala la que llamamos escala aguda y encontramos el mi cerrando con el botón número 7 encontramos el re con el botón número 7 abriendo ahora pasamos el rojo donde encontramos sol botón número 8 cerrando y fa botón número 8 abriendo ahora pasamos al botón número 9 do también cerrando botón número 9 cerrando es do ese es súper agudo es el tercer do agudo dentro de ese recorrido en el botón número 9 abriendo encontramos la pasamos ahora al botón número 10 y encontramos cerrando el mi en el botón número 10 y abriendo la nota si en el botón número 10 abriendo hay que recordar que la comilla indica abrir también dijimos que color azul son las que abren y color rojo son las que cierran y por último el botón 11 donde encontramos la nota sol más aguda de esa escala 11 cerrando y 11 abriendo con el apóstrofe la nota re ese es el recorrido básico que tenemos de la escala de do hay que memorizar este plano para cualquier duda que se tenga frente a las notas que están escritas y y